Hola amigos yo soy Perzabala y hoy me encuentro una vez más con el Redmi Note 8 y esta vez le vamos a hacer duras pruebas para el juego vamos a entrar a jugar al máximo como tú puedes ver he descargado algunos juegos y recientemente han sido instalados así que todavía no los abro y vamos a dar estos 5 juegos y le vamos a dar duro vamos a hacer un juego, una ronda de cada uno de ellos y vamos a ver si el celular, el teléfono móvil calienta o no y si es que resiste y además vamos a ver cuánto es que baja la batería como puedes ver ahora son las 5 y 24 y la batería se encuentra en un 72% y vamos a ver hasta cuánto nos rinde utilizando los juegos el primer juego que yo voy a utilizar es el Real Racing es un juego de buenos gráficos pero a pesar de todo no se compara con el Asphalt 9 así que vamos a iniciar primero con el Real Racing para eso vamos a ingresar al modo de juego vamos a ver aquí en los modos de los juegos en el acelerador de juegos y vamos a ingresar primero como te dije al Real Racing vamos a ingresar al Real Racing y vamos a ver qué tal nos va aquí en el Redmi Note 8 como puedes ver me ha salido el Game Turbo necesito hacer una descarga de 466 megas bueno lo voy a descargar recuerda la hora que hemos iniciado a las 5 con 24 y en un 72% de la batería voy a esperar que descargue y regresamos a jugar ahora me encuentro chicos en el tutorial para ver si es que realmente estoy apto para este juego o no bueno yo espero estar realmente apto para el juego parece que no no he terminado la prueba pero me ha pedido una descarga de 563 megabytes más así que voy a tener que descargar más para utilizar este juego y esos son los ajustes que le he dado todo sí, 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 sí y ahí está ahora sí vamos a darle una partida aquí ya viene una carrera más fuerte parece que ya hay más concursantes y vamos a ver qué tal nos van los gráficos como tú has visto los gráficos están en lo máximo que he podido encontrar donde ponerlo se juega yo creo que bastante bien en este teléfono ya te digo que no soy mucho de estar jugando en los teléfonos sin embargo yo puedo ver que las sombras se notan bastante bien en este teléfono el Redmi Note 8 a pesar de ser un celular de costo bajo lo diría yo en comparación a los demás teléfonos que tienen las mismas características a pesar de ello se ve bastante bien el sonido no se laguea las imágenes tampoco se controla bastante bien parece que el sensor de giroscopio también es bastante adecuado para los juegos a pesar de no ser un celular hecho para los juegos yo creo que se está jugando bastante bien el control de oscuros, de tonalidades, de sombras se ve bastante bien de ya te pido perdón si por ratos me salgo de la pantalla, de la grabación y en general yo creo que se juega bastante bien al menos esta primera prueba yo creo que no es tan dura del Redmi Note 8 el Real Racing no es un juego tan tan pesado a pesar de eso yo creo que me ha podido consumir un poco más la batería de lo normal porque he tenido que hacer una descarga extra de más de un giga de datos entonces no solo ha sido el juego sino también estar descargando que eso también te consume la batería bastante y hace que el teléfono en ocasiones se caliente ya te digo que no, no se siente muy caliente sin embargo si en esta parte de acá se ha calentado ligeramente en comparación a la otra parte del teléfono ahora si que vamos con el siguiente juego vamos a abrir al muy conocido Free Fire y muy odiado por muchos si muchos no son muy fanáticos de este juego pero bueno aquí vamos las configuraciones que yo tengo son el modo de gráficos es el Ultra en el caso de rendimiento está en el brillo cambiar la pantalla está encendido así que todo lo tengo al máximo que nos permite este teléfono así que vamos a un juego y vamos a lanzarnos del avión y vamos a empezar con esta partida del Free Fire ahí está no se siento un tanto lento en esta parte no se si es mi idea o ha habido un pequeño lag ahí al inicio sin embargo los gráficos se ven bastante, bastante bien si puedo sentir que se ve bien, corre bien y debemos de tener también una conexión de internet buena vamos a ver que tal nos va en esta partida no lo voy a poner toda la partida para que no sea un video demasiado largo voy a tratar de ir cortando y solamente poner situaciones puntuales dentro del juego y viendo también que tal siento el nivel del juego yo creo que en esta parte el juego va bien, bien de verdad siento que va bien quizás los gráficos podemos bajarlo y no ponerlo todo al máximo quizás así pueda funcionar y correr un poco más fluido de todas maneras lo siento bastante bien recuerden este solo es un dispositivo móvil no es una computadora y así como cuando gastamos en un ordenador en una computadora bastante dinero cuando tenemos un dispositivo gamer bueno en este celular no tenemos el más tope de gama como para decir he invertido un buen dineral una buena pasta y debo de tener la mejor sensación en juego bueno, este celular no está hecho para el gaming hay dispositivos que si vienen preparados para jugar solamente queremos una muy buena experiencia en juegos bueno, tendremos que invertir un poco más de dinero también y aquí estoy parece que nadie está interesado en... y ya perdí la partida he sentido caliente la verdad no, no he sentido que se ha calentado mucho al parecer en Real Racing se calentó un poquito más por lo que estuvo descargando más datos sin embargo en este juego no lo he sentido caliente he sentido una experiencia bastante buena pero no la he sentido tan fluida de verdad, no la he sentido tan fluida quizás en las configuraciones que yo la he dado esta vez voy a cambiar la configuración donde dice encendido lo voy a poner apagado acá donde dice cambiar pantalla quizás así la experiencia mejora un poco porque esta vez sí la sentí un tanto, un tanto lag a ver, lo voy a poner aquí y voy a reiniciar el juego y regreso ya inicié una nueva partida con esa nueva configuración y parece que ahora sí se siente un tanto mejor el juego de verdad, lo sé si solo es mi idea o es que sí, lo siento un poco mejor el juego y si solo es mi idea por favor déjamelo aquí en los comentarios estoy leyendo prácticamente todos los comentarios me están disparando no sé quién fue pero a ver, vamos a enfrentarnos realmente no soy muy bueno en los juegos sí, no soy muy bueno en los juegos yo lo tengo instalado, sí, el Free Fire en mi dispositivo pero creo que lo juego solamente una vez al mes o una vez cada dos meses realmente estoy sintiendo que va bien va bien, sí, el juego va bien ahora lo siento un poco más ligero siento que los gráficos están bien las sombras quizás no son las más correctas pero por el precio del dispositivo yo creo que va bastante bien ok, te hago uno, gracias no sé por qué se vino a morir aquí estamos viendo, no si yo juego bien o no estamos viendo la experiencia del juego en sí y yo siento un juego bastante fluido esta vez no sé, creo que con esta configuración ahora va un poco mejor jajajajai me faltaron de inmediato pero bueno, esa es la experiencia de uso del Free Fire aquí en el Redmi Note 8 ahora vamos al siguiente juego vamos a jugar el PES 2020 y vamos a ingresar al PES 2020 voy a ingresar aquí donde dice opciones de video y las opciones que me da son bastante buenas de verdad en los gráficos me da baja, estándar y alta lo voy a poner en alta para ver cómo es que va y en fotogramas lo voy a poner en 60 fotogramas lo voy a poner al máximo Creo que estoy tratando al Redmi Note 8, pero vamos a hacerle que explote. Chicos, ¿qué tipo de control se selecciona? Disculpenme, pero voy a ir por lo clásico, ¿está bien? Y aquí empezamos. No lo siento tan ligero, de verdad, no lo siento tan ligero. No está tan mal, de verdad, no está tan mal. Parece que al comienzo yo soy el que no tiene el control bueno. Pero a pesar de ser 60 fotogramas, yo creo que va bastante bien. Y teniendo en cuenta que este no es un dispositivo creado para el gaming. A pesar de eso, yo siento que está bastante, bastante bien. Y no sabía que se podía jugar en línea. Pero bueno, este video es para ver qué tal nos van los gráficos. Y yo siento gráficos un tanto pesados. El celular lo siento que se está calentando un poco. Si siento que el celular está calentándose, sobre todo en la parte opuesta a la de la cámara, en la parte superior. Si, en esta parte la siento que se calienta. Este juego sí ha hecho que se caliente un poco más de lo normal. Parece que este juego sí necesita más gráficos. O debe ser porque le he puesto también en la máxima calidad y le he puesto a 60 fotogramas. Esa debe ser la razón por la que lo siento de verdad mucho más caliente. A pesar de eso, tampoco es algo que debemos de quejarnos. Hemos puesto la máxima calidad para un juego un tanto pesado. Sabiendo que es un dispositivo no creado para el gaming. Estamos iniciando el segundo tiempo. Y hay algo que quiero decirles. No terminé la idea. Este es un dispositivo de gama media. No es un dispositivo de gama alta. Entonces, hay muchas personas que quieren exigirle al dispositivo como si fuese de gama alta. Yo creo que no es justo exigir características gráficas de gama alta a un dispositivo que no lo es. Si el dispositivo fuese de gama alta, entonces pongámoslo todo a full, en ultra, en 60 fotogramas, en 120 fotogramas, no sé. Pero si tenemos un dispositivo de gama media, pues pongámos los gráficos a lo que le corresponde al dispositivo. A pesar de eso, yo creo que es bastante de admirar que en un dispositivo de gama media me esté permitiendo gráficos de gama alta. Y si calienta, pues yo creo que es lo más justo. Me está dando gráficos muy buenos. Una experiencia de jugabilidad bastante buena. Estoy poniéndolo en las calidades más altas. Estoy utilizando juegos altos. Pero, no estoy pagando para tener cosas de altos. Entonces, si no estoy pagando para tenerlo más alto, yo creo que deberíamos estar alegres por este dispositivo. Para mí, de verdad, es bastante bueno. PES 2020, en esta configuración, sí calienta un poco más. En la parte superior, yo siento que realmente está caliente. En la parte inferior, no mucho. Está ligeramente caliente. Yo creo que es solamente lo normal. Pero sí, aquí en la parte superior, al costado de las cámaras, se siente un poco caliente. La experiencia de juego del PES 2020, pues te da muy buenas opciones. Te da la opción más alta. Te da fotogramas de 60. Y estamos exigiendo, yo creo, demasiado. Los vuelvo a decir. Les estamos exigiendo demasiado a este teléfono. Pero, resiste. Ahora vamos al PUBG. Como puedes ver, ya son las 6 y 22. Llevo una hora jugando y descargando. En una hora de juego, me ha consumido ya un 20% de batería. Yo creo que está bien. Y como puedes ver, aquí me salen las opciones de la calidad gráfica. Baja, media y alta. Sin embargo, no me permite escoger ni la media ni la alta. Solamente la baja. Y nos vamos a ver limitados a jugar el PUBG Mobile solamente en calidad gráfica baja. Y ya inicié. Este es PUBG Mobile. Es la primera vez que juego, de verdad. Este juego sí se ve bastante fluido. Debe de ser porque la calidad en la que se encuentra es baja. Bueno, de este juego no tengo mucho que decir en realidad. Porque los gráficos van bastante bien. Sí, los gráficos van bastante bien. Debido a que la calidad en la que la juega es la calidad baja. Vamos a tener un juego bastante rápido que desplaza bastante bien. Los gráficos, bueno, gráficos de calidad baja. Pero es un juego bastante bueno. Y de verdad, no siento que ha calentado. De verdad, en comparación del PES 2020. Al contrario, siento que el dispositivo se está enfriando. Sí, de verdad, se ha enfriado. Toda esta parte de acá está a una temperatura de ambiente. Sin embargo, la parte de arriba todavía queda un tanto caliente. Pero no es nada de qué preocuparse. Si no es nada de qué preocuparse, recordemos que es un dispositivo de gama media. Y aquí estamos en el Asphalt 9. Vamos a ver qué tal van los gráficos. He ingresado aquí a los ajustes del juego. Voy a ir a donde dice sonido y visual. Y parece que los efectos están al 100%. Motor al 100%. Calidad gráfica predeterminada. Mejor calidad. Y le voy a dar en mejor calidad. Creo que ahí ya queda configurado. Ahora voy hacia atrás. Has cambiado la calidad gráfica. Y dice que debo de reiniciar el juego. Así que voy a reiniciar el juego. Seguimos. Ahora estamos jugando en calidad alta. Parece que sí lo soporta. Vamos a ver si es que no hay ningún bajón. Y si es que no se apaga el dispositivo. Creo que ahí lo veo un tanto lento. No sé si el dispositivo es así. No sé si el juego es así. Pero creo que sí. Hay un tanto de bajón en los fotogramas. Yo creo que iría mejor en la calidad estándar. Porque se ve unos tantos lags. Se ve bastante pesado. No sé si es por el tipo de pista. Pero yo lo recomendaría de verdad. Yo lo recomendaría en la calidad estándar. No se siente ningún calentamiento fuera de lo normal. Sí, está caliente. Sí, pero yo creo que es lo normal. Como cualquier otro juego pesado en cualquier dispositivo. He jugado. A ver, pueden ver cuánto tiempo son las 6 con 58. He jugado una hora y media. Y estoy con 41. Sí, se me ha ido un 30% de batería. Entonces, sacando cálculos. Más o menos me dura 5 horas jugando. Yo creo que es bastante bueno. 5 horas jugando. El celular no calienta mucho. Puede jugar. He probado el Real Racing. Y va a gráficos muy buenos. No lo calienta. El problema ha sido que tuve que descargar al menos 1 GB más de datos. 1 GB más en datos para el juego. He jugado el Free Fire en calidad alta. No es la mejor, pero sí en calidad alta. Sin que se caliente casi nada. Hemos jugado el PES 2020 en calidad alta. Este juego sí lo ha hecho calentar al dispositivo. Sí lo ha calentado más de lo normal. Pero yo creo que está bien en el rango de precio que hemos pagado por el dispositivo. Es un dispositivo gama media. Y no podemos jugar como si fuese un gama alta. El PUBG Mobile ha jugado solamente en gráficos bajos. Y lo ha jugado bastante bien. Si no ha tenido dificultad en gráficos bajos. Y el Asphalt 9. Bueno, sí me ha ido bastante bien el Asphalt 9. Entonces, chicos. ¿Se puede jugar con el Redmi Note 8? Sí, puedes jugar yo creo que cualquier juego. Pero recuerda. Es un teléfono de gama media. No le exijas gráficos de gama alta. Y eso ha sido todo conmigo. Si te gustó el video, por favor dale manito arriba. Déjame aquí algo en los comentarios. Si quieres saber más acerca de los juegos en el Redmi Note 8. Recuerda yo. Soy Fer Zavala. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.